Esta es la segunda parte de cómo ensamblar un computador personal, cómo hacerlo usted mismo desde su casa. Entonces, vamos a empezar primero con ensamblar lo que es el motherboard dentro de lo que es la caja. Como ayer observamos, esta caja Ultra M998 es absolutamente desarmable toda. Tanto este panel de aquí, el panel de aquí, la tapa de encima y la parte de atrás es totalmente desarmable. Entonces, vamos a proceder a instalar, como les dije ayer, en esta parte viene la tarjeta madre instalada. Esta torre tiene la ventaja de que tiene diferente cantidad de orificios para las diferentes tarjetas madres que se encuentran en las tiendas de computadoras. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esta es la lámina que tiene que venir instalada aquí. Y entonces procedemos a colocarla de la siguiente manera. Ok. Acá se conecta de esta forma. Y se genera un poco de presión hacia afuera para que penetre la caja. Ahora, tenemos que colocar la tarjeta de esta forma. Esta parte de acá, que es donde usted conecta los USB, el SATA o los speakers para el sonido y todo, tiene que ir hacia la parte de afuera, en este sitio, hacia este sitio, acá. De esta forma, o sea que tiene que ir parada, así, de esta manera, y que encaje aquí en esta parte. Acá.